Amigos de Sport Venezuela, nos encontramos con Grevis Vázquez, quien estuvo acá en Lechería con el Training Camp de la Juventus. Grevis, hablar un poco sobre este Training Camp, hablar un poco cómo fue la experiencia. Bueno, primero que todo, feliz de estar aquí en Venezuela, de empoderar lo nuestro, ver todos estos 180 jóvenes venezolanos tratando de desarrollar su juego futbolístico, de saber jugar en equipo y de hacerlo de la mano de un venezolano, como todos los entrenadores que están aquí, los italianos que vinieron, para mí es un honor liderizar este proyecto tan bonito. Me siento sumamente orgulloso de esta experiencia, ¿sabes? Porque siempre es lo de afuera, es lo de afuera, ahora lo de nosotros. Y esto estuvo muy bien organizado, súper agradecido con Parque Ciudad Binotinto, con todos esos entrenadores que esta semana quisieron aprender, que sacaron su tiempo, que dejaron a su familia en casa para venir a trabajar y darle este apoyo a estos jóvenes que hoy en día sueñan con ser profesional, que sueñan con jugar con la Binotinto y de eso se trata. De verdad que bastante feliz, contento con lo que ha sido toda la semana, un cierre espectacular y unos padres, bueno, que hay que agradecer porque están comprometidos con sus hijos y eso habla del compromiso que hay con el país, con el desarrollo no solo de deportistas, sino de ciudadanos integrales. Para mí eso es muy clave. Craig, ¿qué hablaste con los entrenadores durante estos días sobre el desarrollo que tuvieron con los muchachos? Bueno, ellos usualmente van a entregar un reporte, posiblemente la semana que viene, donde el reporte va a salir qué jugadores nosotros vamos a poder becar o llevarlo a la experiencia en Italia. Eso queremos anunciarlo adecuadamente para seguir motivando a estos niños, porque hay que buscarle un centro de motivación, que ellos vean una plataforma más después de una semana como esta. Y bueno, los entrenadores, los italianos ayer en casa me dijeron que están anonadados con el talento. Hay un par de jugadores y otros que de verdad mostraron un juego impecable. Aquí en Venezuela hay fútbol y hay fútbol del bueno, sobre todo aquí en Lecherías. Hablar un poco de esa transición del baloncesto al fútbol, ¿cómo ha sido para Grevy Vázquez? Es deporte, es Venezuela. Estar aquí y mostrar un producto de este nivel para mí es clave y desarrollar talento venezolano. Yo creo que siempre me he considerado como un incubador y el incubar ayuda a que el futuro te abra un legado distinto. Ya no se trata de Grevy Vázquez el jugador, ya se trata de Grevy Vázquez el que tiene una plataforma internacional que puede internacionalizar el talento venezolano, sea en el fútbol, sea en el béisbol o sea en el baloncesto. ¿Cómo, ya para ir finalizando, ves a la selección Minotinto con grandes proyectos para lo que será el baloncesto? Sí, sí, he tenido muy buenas conversaciones con, bueno, con el presidente de la Federación de Baloncesto, he tenido buenas conversaciones con algunos jugadores de la selección, yo pienso que ellos van a cerrar este año con broche de oro, van a tener un gran mundial y hay que apoyar. Lo dije por Twitter el otro día, ya basta de buscarle la negatividad al baloncesto, por un momento hasta yo lo hice y tomo responsabilidad, hay que apoyar el talento venezolano, bueno, vamos a un mundial, para un mundial de baloncesto no se va todos los días, así que toda Venezuela con la selección Minotinto de Baloncesto que va al mundial este año en Japón, no va a ser fácil, pero sé que vamos a dar un buen resultado. Un saludo para la gente de Sport Venezuela que te sigue a diario en lo que es tu carrera. Bueno, por aquí Grevy Vázquez, le mando un saludo a toda esa gente de Sport Venezuela que apoya el deporte venezolano, crean en lo nuestro, crean en los venezolanos, nosotros somos grandiosos y unidos capaces de grandes cosas. Un abrazo, Grevy Vázquez por aquí. Vale, Grevy, gracias.